Si no alcanzaron boleta para los palcos del desfile de silleteros, pendientes de la siguiente nota donde les contamos cuáles son los puntos habilitados para que todos disfruten de este desfile. Si se quedó sin las 12 mil boletas que entregaron para venir a los palcos y disfrutar del desfile de silleteros, no se desconecte porque le tenemos los puntos estratégicos donde usted podrá madrugar y disfrutar de la versión número 65 de este desfile tan esperado. Si bien hay 12 mil boletas entregadas para los palcos del desfile de silleteros el 15 de agosto, se espera que más de 600 mil personas disfruten del recorrido desde diferentes puntos. Al frente de los palcos, en la avenida del Río, a la altura del Puente Monumental y en la calle San Juan y avenida Ferrocarril se dispondrán unas vallas que cercan el desfile y desde las cuales se pueden ubicar los espectadores. Si usted quiere tener una buena experiencia, prepare sombrilla y protector solar para que vea pasar el evento insignia de la Feria de las Flores. Para los que prefieran verlo desde casa, podrán disfrutarlo desde la app TM+, disponible en App Store y Play Store. El recorrido comienza en el Puente de Guayaquil a las 12 del mediodía. Los silleteros avanzan por la regional, cruzan por debajo del Deprimido y toman la calle San Juan. Desde allí caminan hasta la avenida del Ferrocarril y giran nuevamente para pasar al frente de Plaza Mayor y llegar finalmente al pabellón blanco del Palacio de Exposiciones tras 2.4 kilómetros. Locadios queridos, y es de resaltar la labor que ofrecen Fresas Varias de Medellín por el aseo de toda la Feria de las Flores. No sin antes recordarle que el buen comportamiento depende de todos. Antes, durante y después de cada evento de Feria de Flores, en todo momento hay un grupo de personas que siempre es protagonista en la fiesta más colorida de la ciudad. Ellas también le aportan a la belleza de Medellín, dejando todo muy limpio y bien dispuesto. Escobitas de empresas varias y todo el personal también engalanan la ciudad. Iniciamos con las previas, que son el desfile de silleteritos, festival de San Cocho, lanzamiento. Todos estos eventos, digamos que hacemos un antes, un durante y un después. Ya esta semana tenemos personal en varios frentes, Parque Los Deseos, Ciudad del Río. 200 operarios y 5 barredoras también están listos para el día más importante de la feria, el desfile de silleteros. Allí, vestidos de tradicional color naranja, llevando flores y portando sus escobas, pondrán nuevamente a relucir a Medellín. Tenemos mil operarios aproximadamente que están cubriendo todos los eventos, en los corregimientos, en altavistas, San Antonio de Prado, Palmitas y San Cristóbal. Hombres, mujeres y tecnología que nunca paran. En varias, en la Feria de las Flores, también se luce para que Medellín se mantenga reluciente y limpia. Luego de varios días de visitas y de liberación por parte de los jurados, evaluando 11 cuadras que se inscribieron al parche de las flores, ya se conocen los 6 finalistas. Estos fueron los que más puntaje alcanzaron según los ítems de calificación. Primer finalista, Barrio Jardín, Comuna 3. Segundo finalista, Barrio Campoamor, Comuna 6. Tercer finalista, Barrio Loreto, Comuna 9. Cuarto finalista, Manrique Central, Comuna 3. Quinto finalista, Barrio La Milagrosa, Comuna 9. Sexto finalista, Manrique Las Granjas, Comuna 3. El orden de los finalistas no influye en la decisión final, ya que el puntaje que se genere con las interacciones en redes sociales de cada una de las publicaciones se computará con los otros puntajes. Hoy sábado, 13 de agosto, en el escenario Conexión, al final del Festival de la Trova, se conocerán los tres ganadores. Las personas que deseen votar pueden ingresar al Instagram de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Medellín, Nos Mueve la Cultura, o también por medio del Facebook. Telemedellinenses, estamos en Feria en TM y ya regresamos después de este pequeño corte con más programación y lo mejor de la Feria de las Flores 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!